Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de Aaron Well Music. El día de hoy tenemos un video super espectacular porque voy a reaccionar por primera vez. No puede ser posible que recién pueda ver este video en la vida. Así que, ¿de qué estoy hablando? Bueno, en el título lo dije. Estamos con Faló, el rey de Carolina, pero no viene solo. Al parecer también viene el Bori, Ruben San y otra gente más en este, en esto que se llamaba Underground Prime capítulo 1. Yo en la vida jamás sabía que tenía videoclip. Así que, pues nada, vamos a reaccionar juntos a este video del Underground porque este, bueno, esta canción de Faló que se llama Llamo colecta a mi amiga Janet. Es, Llamo colecta, era, esta canción fue una de las primeras canciones que yo escuché. Obviamente yo estaba muy niño, tendría 8 años, 9 años. Y pues mi tío DJ Benji en la casa era el que todo el día tenía loca a la familia con la música Underground. Así que vamos a escuchar que tenemos por aquí y a ver el video sobre todo eso. Porque las canciones creo que ya las he escuchado. Y si no has escuchado esto, pues no sé. ¿Qué haces con tu vida? Vamos a, vamos a escucharlo. A ver, dale. Ok. Dale. Baby J. Baby J era el que, el que, el que, cantaba, pero levanta la mano, tío, que era la marihuana, alza la mano si te gusta, fumar, ese, ese, ese pata, ¿no? Así que vamos a ver que esto tiene. Dale. Vaya, así era, así era. Yo pensaba que Baby J era un, un negrazo así, con drex, vestido con ropa rasta, pero pues no, era así. Y pues sí, esto es reggae, esto es reggae, esto es reggae, esto es reggae, ¿no? O dancehall en español, reggae rap en español, como quieran decirle, pero suena, suena bien. Dale. Dale. Wow, qué locazo, toda la cultura, o sea, está cantando, está cantando una, su verdad, ¿no? O sea, su familia no lo quieren porque es blanco y no es, no es moreno, al revés, ¿no? Al revés de lo que suele ser, ¿no? Porque si tú eres color, así como yo, color caoba, color puerta, como dicen, color arroz chaufa, pues probablemente no, este, la familia de tu novia no te quiera porque muchas veces hay mucha hipergamia, ¿no? Muchas veces la gente quiere que sus hijas se casen con gente rubia, con gringos, con gente, porque tienen la tendencia a pensar de que son adinerados y pues le van a dar una mejor vida. Pero nada, ese es tema para otra historia porque hay muchísimas canciones así, ¿no? Que hablan de las chicas interesadas y cosas así, pero realmente es parte de la sociedad clasista en la cual vivimos en Latinoamérica. Sigamos con Baby J. Y ya se viene Rubensa Dale Dale Eso Oye Que Que Esta canción era de un pata que se llamaba Chaggy, que decía, dale pa' arriba, dale, dale, pa' abajo, dale Yo no sabía que venía todo este pack de música juntos, la verdad pensé que cada canción era como por separado, no sabía que formaban parte de una producción Porque Sí, yo las escuché, como les digo, en los cassettes de mi tío, pero estaban todas separadas, así que es una sorpresa para mí Dale pa' arriba Dale pa' abajo Pa' que toda la nena lo vayan Veniendo tú, sigue pa' arriba, tú, sigue pa' abajo Pa' que todos los chicos lo vayan chequeando Este riqui que está bueno pa' gozar De mamita, mira, vamos a bailar Pecadito, pecadito, así es que es La pista se llena en un dos por tres Sí me acuerdo, sí me acuerdo A ver, esta, esta, esta Esta canción tenía toda la moda, la moda de los noventas, que era el clásico, pues no, tu polo, tu Shakira y tu chaleco ahí, no Tu gorra para atrás, tus lentes negros, o sea, ibas re fachero, ahí, en los noventas, no Qué, qué locas, qué buenos recuerdos Y el polo, obviamente, el polo tenía que ser oversize, no, o sea, no, no era un polo pegado, sino era un polo grande, no Blanco ahí, con la figura de Fido Dido O con la figura de, no sé, de alguna marca De Seven Up De Fanta, una cosa así Qué locas Ahí viene, ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno, oye Escucha Lo duro Oye 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 Date aquí, yo otra vez What the fuck, man, what the fuck, man Este tema es buenazo Y acá se saltan las dudas, ¿no? Porque mucha gente dice Oye, que Que no Nosotros no No hacíamos este Reggae Hacíamos otra cosa No, amigos 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 No se confundan El reggae en español Empezó en Panamá Luego Viajó Hasta Puerto Rico Y aquí tenemos una muestra Y aquí tenemos una muestra Que es Fallo Que está cantando Reggae Porque él no decía Estoy cantando Reggaetón Se le decía Estoy cantando Reggae Y luego ya Con el tiempo Se fue mezclando Con el rap ¿No? Con el rap Puro y duro Porque si escuchamos En la parte de Llamo a cola Chame a mega Janet Era una pista De rap Pura y dura Así que En la mezcla Está el gusto Y para Para mí Es genial O sea Que se puedan mezclar Muchos ritmos Y puedan salir Cosas nuevas Eso Me encanta Hay algunas personas Que son más puristas Y dicen como No, yo solamente quiero Solo quiero Que el reggae Este solo O quiero que el rap Este solo Que no se mezcle Y se respetan ¿No? Para gustos colores Pero a mí Me gusta mucho La fusión Así que Sigamos con Esta obra Maestra De Faló El Rey De Carolina Oye 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 No está No está La parte más chévere De la canción La parte más chévere De la canción No está No puede ser Acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Original Y la que lo escucha Lo que quiere Es pegarlo Dime si baila Si Dime si Me va Si Dime si Me va Si Cuando canto Lecito Dime si Baila Si Dime si Me va Si Dime si Me va Si Cuando canto Lecito Chica atrevida Yo no quiero Valar contigo Chica atrevida Solo quiero ser Tu amigo Chica atrevida Yo no quiero Valar contigo Chica atrevida Solo quiero ser Tu amigo Bueno, 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 bueno Amigos ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hermoso Hermoso tema Para disfrutar Así que nada amigos Si quieren que reaccione A más temas Old school De lo que ustedes quieran De la música urbana Como empezó todo esto En español Si quieres también en inglés También le metemos ahí Siempre Por supuesto Desde el punto de vista De lo que yo viví Así que nada Espero que les haya gustado No olvides que las intenciones No se dicen Sino que Se recuerdan Y como siempre Tratando de fomentar Mucho la unión Porque en la unión Está la fuerza En el hate En el odio En las luchas Pues lastimosamente No tanto O sea Puede ser Es mi punto de vista Puede ser que haya Mucho barullo Bochinche Pero muchas veces No hay No hay tanta fuerza Como en la unión Como en colaborar Con Gente de Diferentes países Ahí está la fuerza No todo Latinoamérica Unida En un solo Corazón Nos vemos Hasta pronto amigos Chao Yo Alan Yo 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 +.